vamos a comenzar el día de hoy con fíjense que estamos ya en el tema número treinta y cinco de esta serie la verdad del evangelio de la gracia los voy a pedir que vengan por favor a romanos capítulo doce vamos a ver los versículos uno y dos para quienes están anotando el tema se llama una devoción inteligente una devoción inteligente entre paréntesis le puede poner también la fe no es tonta así se llama una devoción inteligente entre paréntesis la fe no es tonta si sabía eso si sabía que fe no quiere decir desconecta del cerebro la fe es de lo más inteligente que hay porque es poner la confianza en la persona más poderosa que existe dígame si hay algo más inteligente que confiar en el en la persona más poderosa que hay están aquí conmigo déjenme les voy a leer los versículos uno y dos síganme con su vista por favor dice de ahí de romanos doce así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta miren a partir de aquí como ustedes saben hemos venido viendo versículo por versículo prácticamente de de toda esta carta a los romanos y a partir de aquí hasta el resto de la carta es decir los versículos capítulos 12 13 14 15 y 16 se expone una serie de instrucciones que tiene que ver con nuestra conducta diaria con nuestro día a día aspectos asuntos verdad en los que nos relacionamos de una manera cotidiana todos de una u otra manera unos de una medida otros de otra medida pero todos nos relacionamos con con todo esto este es decir habla desde desde el cómo debemos de servir si habla acerca de los dones habla acerca del ministerio de la relación en la iglesia entre los hermanos aspectos muy prácticos aspectos muy muy prácticos entonces hasta aquí por ejemplo el el apóstol pablo entendemos que inspirado por el espíritu santo ha expuesto ha desarrollado pues los fundamentos de la fe y de la doctrina cristiana de una manera muy completa hasta aquí todos los previos capítulos verdad hasta aquí es decir los primeros 11 capítulos de la carta este pues es un concentrado muy fuerte muy muy completo repito de acerca de la fe y de la doctrina cristiana de hecho hay muchos eruditos que a toda la carta de los romanos le llaman la columna vertebral del cristianismo o sea trae toda la doctrina esencialmente si no hay no hay parte esencial que no la contenga la carta a los romanos de las partes esenciales están en romanos si pero aquí ya el apóstol pablo va un paso más allá verdad para aterrizar en la práctica el conocimiento de dios y que no no nos quede nada más como un paquete de muy buena información que no tiene ningún sentido o ningún resultado práctico digan conmigo resultados prácticos si o sea deben de haber resultados visibles el conocer a dios debe de notarse tampoco no o sea si una persona conoce a dios pues se nota que conoce a dios en su manera de vivir y si una persona no conoce a dios se nota que no conoce a dios aunque tenga mucha información pero no estamos hablando de conocer de tener la información sino de conocer de tener una vida una experiencia con él porque uno puede tenerle el conocimiento si sin embargo no conocerlo muchos de nosotros hemos puesto estos ejemplos verdad muchos de nosotros este podemos decir que que conocemos a pancho villa pero lo cierto es de que no lo conocemos o sea tenemos cierta información de algunos rasgos de su vida y créanme que no creo yo personalmente no creo que lo que conocemos de la información que tenemos nos permita conocerle además él está muerto el asunto con dios es que él está vivo y ese es ese es el punto en donde todo creyente toda persona que cree es donde puede tener esta esta comunión esta esta vida este intercambio de vida con él hemos dicho verdad y reiteramos que la sana doctrina se traduce en acciones congruentes a la voluntad de dios para el creyente la sana doctrina tiene esa cualidad ok que se traduce en acciones muy concretas pero muy congruentes a lo que dios desea a lo que dios quiere por eso la palabra de dios pues es la voluntad de dios expresada para nosotros o sea es si alguien está interesado en que su voluntad sea conocida pero para ser llevada a cabo es decir para ser llevada a la práctica pues es dios créanme que nosotros no tenemos más interés en conocer la voluntad de dios que dios en mostrarnos la porque es su voluntad están conmigo entonces por eso por ejemplo el apóstol pablo le escribe a los colosenses en el en el capítulo 1 versículo 9 y 10 dice por lo cual también nosotros desde el día que los que lo oímos no cesamos de orar por vosotros fíjense está vean el corazón de de un verdadero servidor si escuchamos de ustedes escuchamos de la fe de ustedes y no cesamos de orar por ustedes pero fíjense cuál era la petición de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad wow cuantos quieren ser llenos del conocimiento de la voluntad de dios eso está tremendo no cesamos de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual o sea conocer la voluntad de dios y cuando nos dice en toda sabiduría y en toda inteligencia es decir no solamente el saber el que sino saber el cómo ya tengo la información pero ahora cómo la vivo porque ese es el asunto siempre la implementación es la parte más complicada a poco no o sea nosotros podemos ver aspectos en la teoría y sacamos un pizarrón y verdad pero ajá tradúcemelo como una receta de cocina no que le pones quién sabe qué y le pones otro cuarto de no sé qué y le pones una pizquita de sal verdad y dice esto acá hay y riquísimo y tú estás oyendo la receta nada más no dices no pues yo dónde leo no pues hasta que me lo presenten fíjense hubo esta es una pues es una anécdota de un de un estudiante en un instituto bíblico hace muchos años esto ocurrió hace que será como unos 27 28 años por ahí 26 años por ahí en un instituto bíblico de un estudiante chino o sea él vino de china y y apenas ahí como que le hablaba el español y se aventó al instituto bíblico no y en uno de los pues de los trabajos que se tenían que exponer un tipo de tesis él habló acerca de la pera de una pera y como una analogía en cuanto a conocer al señor y él decía que que él había leído lo que era una pera pero que él no supo lo que era una pera hasta que le dio una mordida a una y eso fue estando acá en méxico si yo había leído que era una fruta sí pero hasta cuando realmente supe lo que era en esta pera fue cuando cuando me comí una entonces el como dijo el señor el que no come mi carne y no bebe mi sangre en otras palabras no me conoce no hay comunión están aquí conmigo entonces es el conocer la voluntad el tener eso el saber qué hacer y fíjense versículo 10 para que andéis para que andéis conducta como es digno del señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de dios principio elemental para andar como es digno necesito conocer la voluntad de dios estamos aquí entonces bueno hemos comentado ya que uno de los más grandes obstáculos que que se levantan entre la relación entre dios y el hombre el hombre y dios pues es precisamente el hecho de que los pensamientos de los hombres no están alineados con los pensamientos de dios y eso créanme que viene a ser un grave problema porque hay es decir uno como persona se puede imaginar ciertas cosas con respecto a dios pero a la hora de que viene el pensamiento de dios a la hora de que viene la palabra de dios y te dice el asunto así es hay quienes se confunden ay pero cómo puede ser posible que dios y yo pensaba bueno tú pensabas por eso es importante crecer en el conocimiento de su voluntad por eso es importante crecer en él porque si no pues no nos permite eso relacionarnos adecuadamente no sé si me estoy dando a entender o sea yo no me puedo comunicar con dios de la manera en que yo pienso o sea como a mí se me ocurre o sea nadie se puede relacionar con dios de la manera en que se imagine de ahí surgen las religiones precisamente si ese es precisamente el espíritu de la religión o sea como yo me la imagino a como yo pienso y pues ahí está una deidad y entonces yo pongo este rito y pongo esta regla y pongo algo así que me quede que me acomode entonces pues lo hago y ya tengo una religión y si yo ya tengo relación con mi dios y tengo un dios bueno el dios de la biblia no es así el dios que hizo los cielos y la tierra él tiene una serie de de lineamientos a los cuales nosotros nos tenemos que meter si no no podemos es decir para para relacionarse el hombre con dios hay un protocolo y ese protocolo dios es el que lo establece no lo establece el hombre si está aquí conmigo repito nadie se puede relacionar con dios como se imagine como piense sino única y exclusivamente en los términos que dios mismo establece porque por eso es dios precisamente por eso es dios en otras palabras es dios verdad quien establece no solamente el cómo hemos de conducirnos sino también las razones de esa conducta que él demanda de los suyos o sea no nos dice nada más condúcete de esta manera sino nos dice el por qué nos debemos de conducir de esa manera nos da las razones y eso es algo que debemos de apreciar eso es andar como es digno ese ratito leímos aquí en el en el capítulo 12 voy a dar nada más un pantallazo y ahorita lo voy a desarrollar pero dice habla de presentarnos a nosotros mismos ante dios como un sacrificio vivo verdad ahorita vamos a ver esto pero nada más le quiero decir porque hay veces nos golpea eso y esto no tiene nada que ver con una manda no tiene nada que ver con una penitencia verdad con que tengo que hacer esto en un esfuerzo en un sacrificio para que me gane el favor de dios para que dios me bendiga porque a veces así se dan decimos bueno bueno pero es que eso es allá con los ídolos no espéreme tantito muchas veces se toma incluso el ayuno la oración el congregarse como un sacrificio como una penitencia como una manda como un algo que tengo que hacer pues para pues es que si no dios se puede enojar conmigo y hasta hasta supersticiosos nos hacemos y no nos no 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 es un asunto de fe sino de superstición hay mucha diferencia en presentarnos como un sacrificio vivo y y una penitencia una manda que también hay esas esas penitencias evangélicas no por así decirlo no sé si existe ese término pero si no aquí no lo aventamos ahorita ya entonces más adelante nos habla de renovar nuestro pensamiento cuántos les hace falta un coco wash a cuántos les han dicho no es que te lavaron el cerebro a ver levanten su mano o sea los demás no les han dicho hay que lavárselo no ya te lavaron el cerebro pues si me hace falta la verdad que sí porque tenemos unos pensamientos bien mugrosos bien cochinos pueden decir auge o amén como ustedes prefieran pero aquí la escritura nos enseña que no podemos andar dignos andar como es digno vivir en congruencia en agrado a la voluntad de dios si no transformamos nuestros pensamientos si no tenemos en clara la voluntad de dios si no sabemos ahora sí que los por qué si los por cómo verdad el por qué lo voy a hacer y el cómo lo voy a hacer venga conmigo ahí al versículo 1 del capítulo 12 por favor romanos 12 versículo 1 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional vamos a estudiar este primer versículo vamos a a ir frase por frase y lo primero que nos dice es así que digan conmigo así que muy bien esta es una expresión que indica que está llegando a una conclusión de haber después de haber expuesto razones sí así que está es como un por lo tanto en consecuencia a sí o sea ya ya hablé todo esto ya te dije esto y esto y esto y esto otro ahora es por esto que viene lo que sigue entonces esto está hablando de razones aquí este así que es una afirmación escuche bien que expresa una exhortación por eso es muy importante entender que todas las declaraciones que vienen dependen de este así que fíjense esa expresión es tan importante porque esa es lo que hace que cobre sentido todo lo demás dice así que a quien luego a quien se dirige a quien se dirige hermanos a los creyentes está dirigiendo a creyentes hermanos verdad esto es alguien que no ha sido redimido alguien que no ha sido lavado por la sangre de cristo que no ha nacido de nuevo pues no va a ser capaz de seguir las instrucciones que se le dan a continuación aquí esto está dirigido a creyentes sí en otras palabras escuche bien pedirle a un incrédulo que se comporte como un creyente es de lo más absurdo que hay sin embargo es una práctica común que llena de frustración tanto a pastores como a feligreses y estoy diciendo feligreses no estoy siendo creyentes estoy siendo gente que se congrega sí me voy a detener muy poquito en esto porque vi que hicieron cara de sí de así como que sí es decir fíjense aquí se está dirigiendo a creyentes hay cosas que que solamente van para creyentes que alguien que no ha creído alguien que no ha nacido de nuevo repito no es en mal plan pero no tiene la capacidad de hacer entonces es es como pedirle a ahora sí que como dice el dicho verdad ahora sí que cuando has visto que el olmo de peras o sea pedirle una conducta a una persona que tiene una naturaleza distinta de la conducta que se le pide es absurdo pero repito eso eso es muy común o sea a veces pensamos que por el hecho de que pues ya se congregan verdad pues ya mira está la gente no pues que se porte bien y empezamos a moralizarlos no se tienen que portar bien y tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro y en un principio pues como me dijeron que si me portaba bien que si hacía esto que si hacía lo otro pues Dios me iba a bendecir y Dios me iba a prosperar y Dios me iba a solucionar los problemas y Dios iba a hacer esto pues lo hago porque quien no lo hace si me doy a entender si me presentan el evangelio en ese sentido verdad y me dicen es que Dios mira si te estás reuniendo es que te tienes que congregar para que Dios te bendiga y que Dios pues dices pues le echo ganas a ver hasta donde me alcanza pero el asunto es de que está con esa o sea su naturaleza jalando para un lado verdad y se le demanda una conducta por acá y termina diciendo esto es muy difícil yo ya mejor ya me voy y los feligreses ahí se frustran todos y luego los pastores también porque dicen pues que les pasa este uno les predica y les dice pero no agarran la onda y dices bueno pues es que es que son ovejas o son chivos si me explico son dos naturalezas distintas se comportan de manera distinta por eso repito aquí va dirigido a quienes hermanos está bien o sea la demanda es para los hermanos y dice os ruego fíjense os ruego en primer lugar esto denota una actitud humilde fíjense como apóstol él les dice os ruego no les dice yo les mando o sea no viene con una actitud autoritaria controladora yo soy aquí su apóstol y yo les vengo a decir y esto y le van a hacer así porque si no les va a tronar el cuero les ruego les ruego de hecho ese verbo les ruego os ruego quiere decir en su en el idioma original quiere decir pedir fervorosamente que es fervorosamente con mucho fervor dice con mucha intensidad si con mucha prontitud o sea así como como con una desesperación verdad muy intenso os ruego quiere decir pedir fervorosamente pero fíjense quiere decir también infundir ánimo habla de suplicar y habla de confortar es una mezcla tiene tiene unas implicaciones bien tremendas en otras palabras él les está diciendo miren estas instrucciones esto que les voy a decir ustedes lo tienen que hacer pero yo voy a estar con ustedes para ayudarles si voy a estar con ustedes para apoyarlos en aquello que tienen que hacer fíjense así que hermanos yo les ruego o sea yo sé que que luego se va a poner complicado en algunos aspectos de sus vidas van a tener choques van a tener conflictos van a haber lágrimas van a pasar tiempos difíciles pero ustedes avancen ustedes avancen yo voy a estar con ustedes si esto nos habla de la actitud de un verdadero siervo que no le dice a la gente pues mira yo ya te digo y ahí tú hazle como puedas ese es tu asunto a mí no me moleste saber cómo le haces yo les voy a decir algo esto esto me enseña a mí y me confronta tremendamente como su pastor a la hora a la hora de que estaba estudiando y metiéndome más hace semana pasada que estaba metido así en en esto y y este este os ruego fue como que el señor me pasó una vara me pasó la vara les abro mi corazón y dices ups ay tengo que aplicarme pero ustedes también así que estamos iguales si porque fíjense el oficio de pastor va más allá de entregar información si el oficio del pastor tiene que ver cómo van avanzando en sus vidas avances que están teniendo pero también en donde se están atorando si por eso lo que le hemos dicho en varias ocasiones verdad si usted no confía en nosotros nosotros no podemos pastorearlo así de sencillo si nosotros no si usted si no contamos con su confianza pues nosotros no podemos pastorearlo porque no vamos a poder ver aspectos de su vida no nos vamos a poder acercar cuando notamos o cuando el señor nos dice algo o simplemente cuando nos acercamos y les preguntamos el ¿cómo estás? ¿cómo vas? ¿cuál es la respuesta que normalmente decimos? ¿ah? si la conocen ¿cómo están? bien bendecido aleluya ¿verdad? pero este ¿cómo cómo vas? estás estás caminando con el señor sientes que estás creciendo amén aleluya ¿si me explico? oh sí gloria a Dios ahí vamos bien 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 aleluya muy bien gracias a Dios ¿verdad? y hay veces que te dicen gracias a Dios y por acá está así como que el señor detrás de él diciéndote ¿sí? o sea no hay cosas que necesitan revisar entonces por eso es importante que haya que se dé esta relación pero fíjense de dónde surge o sea por un lado este es este es una esta es una relación no sé si me voy a entender pero ese ese les ruego o sea los ruego ¿verdad? es voy a estar ahí ahora yo también tengo mis luchas nosotros también tenemos nuestras cosas y rudas no crea que no pero este pero el señor nos fortalece y todos podemos depender de la gracia de Dios están aquí entonces dice os ruego fíjense bien por las misericordias de Dios digan conmigo las misericordias aquí está la razón para la exhortación que va a dar las misericordias de Dios es todo lo que ha hablado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 que es lo que hemos visto a lo largo de esto algunos de los temas que hemos visto por ejemplo cuál es la condición del hombre natural que el hombre natural pues está bajo condenación ¿verdad? pero también viene el evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree hemos visto que esa salvación es por fe ¿cierto? que es por gracia si estamos aquí que toda nuestra vida en el Señor es por fe que hemos sido justificados por la fe que tenemos un paz para con Dios es decir que todo aquel que ha sido justificado goza de una relación de intimidad de amistad con Dios ya no está enemistado con Dios ¿verdad? y que esa amistad que al haber sido justificado recibe una vida nueva ¿sí? y para aún cuando llega a tener debilidades pues ya no persevera en el pecado ¿estamos? porque hay una vida nueva pero esa vida nueva bueno implica también que hay muchas luchas ¿es cierto? que hay luchas internas muy fuertes ¿cuántos tienen luchas internas fuertes? pero que a pesar de esas luchas internas que tenemos muy fuertes de que pues nuestra carne al no ser redimida y nuestro espíritu nuestra alma después de haber sido redimidos y nuestra carne no pues es ahí como que agarras y tienes a un par de pitbulls dándose de mordidas ¿verdad? y hay un conflicto muy fuerte entonces pero al mismo tiempo nos consuela y dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo ¿verdad? para los que andan siendo guiados por el espíritu y hablamos que ser guiados por el espíritu no es andar acá ¿verdad? y andar haciendo cosas raras y no sino es siendo saturados por la palabra de Dios siendo gobernados siendo dirigidos por el espíritu y por su palabra y que eso da un testimonio de que somos hijos de él ¿sí? y nos habla de la seguridad eterna que tenemos ¿cierto? nos habla de la elección de Dios de la misericordia de la gracia de Dios como Dios nos ha nos ha rescatado sin tener ningún mérito etcétera 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 todo eso todo eso en conjunto son las misericordias de Dios todas esas cosas son las que debemos de tener en cuenta por eso esto abarca ¿verdad? repito todo lo que viene desde el capítulo 1 hasta aquí entonces remarca las misericordias porque son muchas hermanos no está hablando de la misericordia de Dios como parte de sus atributos sino está hablando de las misericordias como las acciones concretas que se originan de la misericordia de Dios no está hablando del atributo de Dios de misericordia está hablando de esas acciones llenas de misericordia de Dios porque el hecho de que un pecador se reconozca como pecador y voltee y vea la cruz no es más que una obra de la gracia de Dios que misericordia que misericordia que el Señor nos salve que misericordia si que el Señor nos vaya a glorificar que misericordia que podamos descansar como vimos en este Dios que cumple el único Dios verdadero que cumple su palabra que es fiel que misericordia que Él lo sabe todo y podemos descansar en Él que misericordia ¿está aquí conmigo? alguien describió la gracia de Dios como aquello que Dios nos da sin merecerlo eso es la gracia ¿no? ¿cuántos merecían salvación? pues nadie lo merece pero lo da por gracia ¿sí? entonces repito lo describe la gracia de Dios como aquello que Dios nos da sin merecerlo pero al mismo tiempo describe a la misericordia como aquellos como aquello que no nos da que sí merecemos porque luego el Señor no nos cae a palos por misericordia imagínese usted si Dios nos da lo que nos merecemos a ver háganle póngase a pensar así ¿verdad? la mera verdad o sea del griego la neta del planeta no entendieron ¿verdad? este así la mera verdad ahorita en este momento en este momento si Dios nos da lo que nos merecemos en este momento ¿cómo nos anda yendo? ¿cómo nos anda yendo? mejor no mejor su misericordia ¿verdad? entonces nosotros fíjense nosotros luego vemos ahí vemos los salmos vemos el salmo 36 vean el salmo 36 habla acerca de las misericordias de Dios cuán grande Jehová tu misericordia hasta los cielos dice por eso los hijos de los hombres te alaban por tu misericordia porque nos damos cuenta pero eso habla de una actitud nuestra de un reconocimiento y por eso nosotros podemos exaltarlo entonces estamos aquí y dice os ruego por las misericordias es decir esa es la causa de que viene esta instrucción ¿cuál es la instrucción? que presentéis vuestros cuerpos presentad o sea presenten sus cuerpos ¿sí? es decir es presentarse uno mismo de manera total ¿por qué dice presenten sus cuerpos? porque había una filosofía ¿sí? eso se llama dualismo no me voy a meter mucho por ahí pero en el dualismo ¿verdad? que era parte del pensamiento griego que después los romanos lo abrazaron y ahorita muchos cristianos de la supergracia también ¿sí? dice que bueno que el cuerpo decía el dualismo que es que es malo en sí mismo y bueno ¿cuántos sabemos que el pecado mora en la carne? el apóstol Pablo lo dice ¿sí? la carne no redimida es el asiento del pecado del hombre pero ellos decían mira la carne es mala pero el alma es buena entonces haz con tu cuerpecito lo que tú quieras aunque sea muy malo pues si la carne es mala ¿qué esperas que te pida? ¿sí? entonces por eso eran bien tremendos por eso nosotros nos encontramos si usted lee un poquito que por ejemplo el homosexualismo entre el en la sociedad griega era de lo más aceptado y tenía los filósofos miren el pensamiento griego es lo que ha moldeado la cultura occidental así se la pongo o sea de allá de Grecia hacia acá eso es lo que lo ha moldeado el pensamiento griego ese dualismo ha moldeado y lamentablemente la iglesia no escapó de eso entonces habían muchos creyentes en la iglesia en Roma que decían bueno pero pues es que este pues seguimos nosotros con nuestras cosas pues tú sabes uno tiene necesidades ¿no? porque los griegos por ejemplo los corintios decían oye pues soy soltero soy soltera soy viudo soy viuda lo que sea mi marido mi mujer me abandonó pues tú sabes este y pues alzo mis ojos a los montes a ver si encuentro mi media toronja por aquí pero pero pues como que no entonces tú sabes pastor uno tiene necesidades entonces dice pues como no le podemos dar con los hermanitos y con las hermanitas pues entonces se iban ellos a los templos donde habían prostitutos y prostitutas y decían no pues es que eso es una necesidad que tiene mi cuerpo y el apóstol Pablo les dice no que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo si me explico y había este pensamiento entonces venía esta enseñanza y arrepiéntanse y dejen esas prácticas y etcétera 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 entonces ya empezaron a ajustar entonces por eso les dice presenten sus cuerpos presentense ustedes mismos ¿verdad? en sacrificio vivo presenten sus cuerpos ¿cómo? en sacrificio vivo esto habla de la totalidad de la vida de la totalidad de nuestras actividades ¿por qué? porque el cuerpo es precisamente el vehículo de nuestra expresión es mediante nuestro cuerpo que expresamos conducta ¿o cómo expresan conducta? con su espíritu con su alma ahí puede estar su decisión ahí puede estar su determinación pero a fin de cuentas ¿en dónde se expresa? por el cuerpo por el cuerpo ¿sí? entonces está hablando de que de que es nuestra conducta nuestro día a día nuestros miembros que deben de ser presentados a Dios ¿sí? como dice previamente en el capítulo 6 que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia no como instrumentos de iniquidad que presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de justicia y habla fíjense bien en sacrificio vivo contrasta póngame mucha atención contrasta con animales muertos sacrificio vivo contrasta con animales muertos ¿verdad? ¿qué es lo que se ofrece en la religión la que sea? porque como dije hace un momento la religión como tal es el esfuerzo del hombre para acercarse a Dios ¿verdad? y la religión solo demanda que se sigan ciertos ritos que se sigan ciertas ceremonias que se sigan ciertas reglas entonces contrasta sacrificio vivo con animales muertos ¿qué es lo que ponían en el altar? animales muertos ritos religión estamos aquí pero ya lo cumpliste entonces aquí nosotros tenemos que revisar en nuestro corazón muy bien ahondar en nuestro corazón ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿qué es lo que estamos avanzando en nuestra vida? ¿está avanzando la voluntad de Dios? ¿estamos siendo un sacrificio vivo? ¿sí? ¿o estamos ofreciendo cuerpos muertos? porque repito está hablando de la totalidad en nuestra conducta para muchos ser cristiano es venir aquí y aquí se ven bien bonitos todos volvete a lo que está a su lado y vas a ver pues mira es dominguito y lo que hace un buen baño y una zarpita de oso ¿verdad? pues todos nos vemos aquí y decimos gloria a Dios y aleluya está bien si me doy a entender aquí todo se ve bien pero muchas veces hay una hay una separación a veces decimos no si 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 este pues yo aquí en la iglesia y gloria a Dios y veo pero andas allá en la calle y en en mi trabajo o en la escuela o en mi casa y ahí es otra cosa no es otra cosa escuche bien si una persona piensa que aquí se debe de conducir de una manera y allá afuera de otra y que puede separar esa devoción al Señor está ofreciendo cuerpos muertos está ofreciendo animales muertos religión no le sirve de absolutamente nada la demanda es presentense ustedes mismos como sacrificios vivos yo no quiero ritos dice el Señor yo no quiero que vengan y oren a mi porque tienen que orar para que los bendiga si o a ver vamos a cumplir con el rito de la alabanza entonces ya siente uno ay ya la ve ya ay y oh y hoy cantaron la que me gustaba mira uy se me puso sentíos y esto si pero salen y salen echando vigas que onda con eso si ay Señor tu presencia pero pues el ujier les dice verdad este hermano siéntese aquí no este es el lugar que el Señor me asignó mire le voy a decir algo el lugar que el Señor le asignó es el que le digan los ujieres porque ellos tienen autoridad para eso buenas tardes siganse riendo pues a ver muchos amenes están aquí conmigo ellos tienen autoridad para eso entonces cuál es el asiento que el Señor me asignó el que ellos le digan ándele seguimos avanzando miren aquí la connotación que esto tiene de sacrificios vivos es un acto de adoración y le voy a decir algo como creyentes solamente hay dos sacrificios o dos ofrendas que se nos demandan si sabía eso hay dos cosas nada más la primera es nosotros mismos como aquí lo indica presentarnos nosotros mismos como un sacrificio vivo santo agradable al Señor verdad esto es una vida en obediencia que se expresa a través de nuestros miembros el asunto es que esto tiene muchas implicaciones porque y muy diversas porque tiene que ver con todo lo que es nuestra vida por ejemplo habla de nuestras fuerzas amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas eso implica el cuerpo si pues con nuestras fuerzas pero también nuestras fuerzas y por el trabajo que realizamos que Dios nos da y por medio de ese trabajo Dios nos provee cierto o no entonces también incluye nuestros recursos estamos no es bueno yo aquí estoy en mi cuerpo sí pero también hacen falta tus recursos para el sostenimiento de la obra o sea también es importante que los creyentes entendamos que nuestros recursos son necesarios para el sostenimiento de la obra no los voy a preparar para levantar una ofrenda ustedes ya saben cómo nos manejamos sí pero esto es algo que tiene que brotar que tiene que fluir del entendimiento de este entendimiento precisamente que no lo hago ni para comprar tranquilidad de conciencia que no lo hago porque soy muy bueno sino es simplemente reconozco que esto viene del Señor y puedo ser generoso a causa de las misericordias de Dios que él ha tenido tanta misericordia ha sido tan bondadoso conmigo ha sido tan generoso conmigo que si yo me administro bien puedo entender que aún tendré para dar a otros y aún para el sostenimiento de la obra están aquí conmigo aún para ser fiel todo eso incluye nosotros mismos ¿cómo la ve? primero a los corintios yo se lo leo primero a los corintios capítulo 6 versículos 19 y 20 en la nueva traducción viviente se lee no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios fíjense le está hablando a creyentes ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio ¿cuántos fueron comprados por el Señor? a ver salúdenme los comprados por el Señor el Señor los compró a un alto precio dice por lo tanto honren a Dios con su cuerpo honren a Dios con su cuerpo el segundo sacrificio u ofrenda que se nos demanda presentar es fruto de labios ¿verdad? o alabanzas a Dios esto es reconocimiento y exaltación por sus obras y misericordia escuche bien fruto de labios no quiere decir cantar cantitos lo incluye pero eso no es porque uno puede cantar los cantos y no estar exaltando al Señor en su corazón uno puede estar cantando al Señor ¿verdad? o según esto al Señor y no está conectado mi corazón con eso que estoy diciendo no hay gratitud no hay un reconocimiento por eso es tan importante mis amados que entendamos esto y que los tiempos que tuvimos hace rato así para ay bien precioso ¿no? para exaltar al Señor que no nos tenemos que esperar a un canto ¿si me explico? podemos levantar nuestras manos y ponerle música a nuestra oración porque hay cosas que Dios ha hecho contigo con usted ¿verdad? que probablemente solamente usted y los que están cercanos a usted sepan o a lo mejor nada más usted cosas que Dios está tratando en su corazón que ahí está lo está está tratando pues con usted y usted ve que ha habido un avance y uno puede levantar ahí sus manos y decirle Señor muchas gracias por esto estoy reconociendo que tú estás haciendo esto en mi vida pero también estoy reconociendo que estás haciendo esto en las vidas de los demás también Señor reconozco que te estás moviendo alrededor de nosotros Padre recibe toda la gloria si me explico y no necesito una canción para decir eso fruto de labios es precisamente el reconocimiento repito de las obras de la misericordia de Dios y le voy a decir algo existen muchísimo más razones para exaltar a Dios que para no hacerlo existen muchísimo más razones para exaltar a Dios que para no hacerlo de hecho cualquier cosa que mencionemos para no hacerlo se origina en el egoísmo en el orgullo y en el rechazo a Dios como Dios se lo repito o mejor escucha la grabación cualquier cosa que nosotros cualquier argumento que nosotros tengamos para no exaltar a Dios para no ofrecer ese fruto de labios se origina precisamente en el egoísmo o sea estoy centrado en mí mismo en el orgullo y en el rechazo a Dios como Dios porque Señor no me has dado el par de chanclas nuevas que yo te pedí y tengo tanto pidiéndotelo Padre ¿verdad? y mira y a mi hermana que si tú supieras Señor cómo vive y mira ella sí se lo diste si tú supieras Señor como si no supiera no lo que el Señor dice si conozco de tu corazón bien egoísta y necesito tratar eso contigo tú y yo nos vamos a comer un pollito si y empieza a haber ese trato entonces fíjese bien Hebreos en la nueva traducción viviente Hebreos 13 15 dice por lo tanto por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza o sea la Reina Valera lo traduce como fruto de labios continuo un sacrificio continuo de alabanza a Dios mediante el cual proclamemos nuestra lealtad a su nombre híjole está bien claro es decir cuando nosotros no estamos reconociendo las obras y la misericordia de Dios sabe que estamos siendo desleales para con Dios como la ve estamos siendo desleales para con Dios cuando no somos agradecidos cuando no estamos ofreciendo fruto de labios que confiesan su nombre es decir cuando no estamos queje 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 entonces dice que bueno ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo pero también nos dice santo agradable a Dios y aquí tenemos que entender que no son nuestras buenas intenciones lo que determina si algo es agradable y aceptable a Dios porque cuántos saben que el corazón nos puede engañar saben lo que dice la palabra lo que Dios dice acerca de nuestro corazón que es engañoso y que es perverso o sea que todo lo tuerce más que todas las cosas esto es bien tremendo porque luego no es que esta es mi intención el asunto es que póngame atención muchas veces nosotros nos juzgamos este es un ejemplo nada más para que veamos lo chueco que puede ser nuestro corazón a nosotros mismos nos juzgamos nosotros mismos por las intenciones que tenemos pero a otros los juzgamos por las acciones que tienen si o sea tu agarraste verdad incurriste en una falta con alguien y decimos es que no quería hacerlo entonces ya para eso para mí ya fue suficiente porque no quería hacerlo es que no era mi intención si pero a veces esa no era mi intención es yo no reconozco que hice ninguna yo no tuve esa intención ¿a cuántos les han pisado cuántos han han tenido algún uñero alguna uña enterrada en algún dedito de su pie a ver cuántos han participado de esa experiencia si y a cuántos así que lo traes así que parece rábano ¿verdad? el dedo y que alguien llegó y ¡ay! ¿cómo estás? Dios te bendiga y te da una patadita o te pisó y así como que luego se paró y se volteó y hasta te lo talló así como cucaracha ¿alguien le ha pasado eso? ¿cómo se queda uno? uno se aprieta y la lagrimita de verdad se empieza a asomar empezamos a hacer pucheros ¿verdad? y el otro así como que se da cuenta y y te dices ¡ay! me pisaste y el otro dice no fue mi intención pero a mí me dolió igual ¿verdad? o sea eso nada más lo que quiero ejemplificar es de que a veces aunque no tengamos la intención lastimamos a otros pero lo cierto es de que pues no me fijé en donde pisé entonces este no era mi intención pero el hecho es que te lastimé perdóname a ver déjame te voy a te voy a sobar tu piecito te voy a sobar tu dedito bueno pero primero te lo lavas y le dices tú le dices oye ¿tú predicas el evangelio? porque la biblia dice que son hermosos los pies de los que llevan las buenas nuevas pero los que no les huelen los pies entonces pregúntale oye tú predicas si te dice sí ah entonces se los hago porque es un pie bonito sacrificio santo dice agradable apartado por y para Dios sin mezclas sin que esté adulterado habla esta parte de santo agradable a Dios es la palabra eurasto eurasteos perdón de donde viene hay algún evaristo aquí ¿no? bueno el nombre de evaristo de ahí viene quiere decir aceptable agradable aceptable entonces quiere decir algo aceptable y es aceptable porque es conforme al deseo de Dios sí o sea para que para que sea aceptable tiene que ser de acuerdo a lo que Dios establece si no es de acuerdo a lo que Dios establece por mucho que hagas digas y lo que sea aunque es que esta es mi intención pero si no está dentro del del protocolo pues de lo que Dios establece no es aceptable para Dios y tenemos que entender eso mis amados que Dios no está obligado a recibir todo lo que le damos por eso es importante cuando vamos a exaltar siempre que examinemos nuestro corazón yo tengo que reconocer que más de una ocasión me he presentado delante de Dios y que he ofrecido y que lo que he ofrecido no es aceptable porque mi corazón no está recto delante de Dios yo lo reconozco y no es así como que para que vean no, no, no lo digo con vergüenza buenas tardes o sea que sea aceptable no es nada más el cantar por cantar están aquí o sea Dios decide lo que le es agradable Él tiene todos los atributos para determinarlo y dice porque esto es vuestro culto racional culto racional quiere decir el servicio habla de devoción tiene que ver con servicio ¿sí? dice la palabra para decir racional es la palabra lógicos ¿le suena lógica? ¿sí? es un servicio dice es decir el hecho de ofrecernos a nosotros mismos como un sacrificio santo agradable en conformidad a lo que Dios establece está diciendo ese es el servicio o la devoción más lógica más inteligente que puedes ofrecer eso es lo más inteligente no hay un sacrificio más inteligente que ofrecernos a nosotros mismos porque el hecho de ofrecernos a nosotros mismos tiene muchas implicaciones o sea no es nada más ya llegué padre ¿sí? o sea tiene que ver con nuestra vida y por nuestra vida van pasando cosas y si me estoy dando a entender y eso es lo más lógico es lo más aceptable es lo más inteligente por eso esto se llama una devoción inteligente la fe no es tonta ¿sí? culto racional o devoción inteligente que se expresa en nuestra conducta diaria esto está inseparablemente ligado al entendimiento que tengamos de las misericordias de Dios es por eso mis amados que la idolatría es de lo más irracional y absurdo que existe por eso el hecho de depender de mis recursos porque no voy a hablar de los que de la idolatría que habla no en este momento de lo que habla Isaías ¿verdad? que tumban un árbol y con una parte se avientan una carne asada y hacen unas pizzas al horno ¿verdad? y con la otra hacen un monito ahí y se le postran y le dicen tú eres mi Dios en ti está mi esperanza no estoy hablando de eso pero estoy hablando al pueblo de Dios estoy hablándole a la iglesia porque luego hay cosas en donde la iglesia pone su corazón por encima de Dios aunque lo disfrace de cosas piadosas ¿sí? aunque se disfrace de cosas piadosas a veces se confía más en el trabajo para que Dios me supla a veces se confía más ¿verdad? en la en la relación con mi esposo con mi esposa o con mis hijos para que me den satisfacción que la misma intimidad con Dios y a Dios lo llegamos a ver como alguien que te da un bono alguien con el que está encargado de hacerte la vida feliz y de que nada malo te pase y cuando tenemos ese entendimiento ese entendimiento es muy pobre y es muy ajeno a lo que Dios establece por lo tanto no nos permite relacionarnos con Dios de la manera en que Dios quiere que nos relacionemos con Él entonces ¿cómo puede alguien por ejemplo presentarse y vivir para Dios como un sacrificio vivo apartado para Dios agradable a Dios si no está consciente si ignora las misericordias de Dios ¿cómo? ¿cómo va a vivir alguien con pasión por Dios si no si no tiene presente las misericordias de Dios entonces aquí mis amados debemos de poner mucha atención y que veamos nuestro pasionómetro a ver cómo está porque si nuestro pasionómetro está abajo en rojo pero rojo no de que está a tope sino de que de que está en nada que ya ni siquiera suena cuando ya ven como las pilas ¿no? o sea ya ni siquiera prende el foquito ya ya entonces creo que nos hace falta volver ir echarle un vistazo a las misericordias de Dios y pedirle que encienda con su Espíritu Santo ese fuego en nuestro corazón porque les voy a decir algo hay dos tres pasionómetros que están marcando tit 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 bueno cada quien estamos aquí entonces ¿cómo puede alguien apreciar la obra de Cristo en la cruz si no ha reconocido su condición y necesidad delante de Dios y precisamente reconocer su condición son parte de las misericordias de Dios que Él es rico en misericordia para con todos ¿sí? aunque no todos obedecen entonces al no obedecer bueno quedan excluidos de la gracia y quedan abandonados a justificarse por sus propios medios lo cual es imposible versículo 2 no os conforméis a este siglo ¿qué es conformarse? es moldearse habla de moldearse esto es que nuestros pensamientos no vengan a ser moldeados por las ideas por las filosofías de este mundo porque este mundo este sistema ahorita voy a a tocar ese punto este mundo es lo más antagónico que hay para la iglesia es lo más antagónico que hay para los hijos de Dios es decir no hay nada más contrario para un hijo de Dios que el mundo no améis al mundo ¿sí? no os clavéis en el mundo no amen las cosas del mundo pero es que estamos en este mundo estamos en este mundo pero no somos del mundo ¿verdad? y requerimos ciertas cosas para vivir aquí pero escuche bien no requerimos las ideas del mundo no requerimos la filosofía del mundo no necesitamos amar al mundo para obtener las cosas que necesitamos en esta vida esas nos las da Dios porque Él sabe de qué tenemos necesidad entonces no necesitamos andar buscando en el mundo para satisfacernos eso es conformarse al mundo los pensamientos del mundo porque este siglo nos habla de este de esta suma de ideas y de valores contemporáneos ¿verdad? que definen una atmósfera moral que definen la vida de la comunidad ¿sí? que siempre está dominada que siempre está gobernada por el mismo Satanás entonces dicen no se amolden a eso no se conformen a eso ¿por qué? porque esto está gobernado por el diablo sino transformaos digan conmigo transformate dile al que está a tu lado transformate ¿verdad? transformaos la palabra transformaos o el verbo perdón es de donde viene la palabra metamorfosis ¿alguien ha oído lo que es metamorfosis? ¿se acuerda lo que es la metamorfosis? que significa un cambio total pero de adentro hacia afuera fíjense no es un cambio externo no es algo que empieza por fuera eso es la religión con que te parezcas con que le hagas y todo así este bueno ya con eso lo hiciste ya te pareces ya pareces cristiano mira ya hablas el cristianol vas a la iglesia están los cantos acá y y y este están aplaudiendo y aplaudo ¿verdad? estoy acá y luego levantamos las manos y las levanto y no sé ni por qué ¿verdad? pero pero yo las levanto gloria a Dios decimos ¿verdad? y no sé lo que o sea no sé lo que eso implica no sé lo que estoy diciendo pero ya lo hago ya entonces uno lo ve y dice no este es brother este es hermano y hermano échele ganas ¿verdad? y hermano de Drácula el tipo no se ha arrepentido el tipo no ha nacido de nuevo no ha reconocido las misericordias de Dios su condición no sé si me estoy dando a entender pues está 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 moldado ama este mundo ama su pecado no 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 dice transfórmate es de adentro hacia afuera la transformación es definida por la naturaleza ¿cuántos saben lo que es un renacuajo? bueno en Sinaloa les decimos también Sibolis está el renacuajillo ¿no? ahí el Sibolis anda ¿no? ¿cómo se empieza a transformar? ¿de dónde viene esa transformación? o sea ¿qué dicta esa transformación? su naturaleza pero va desde adentro los cambios empiezan adentro y momentá o sea y de momento a lo mejor tú no lo ves ves el renacuajo pero está llevándose un cambio y de repente habemos dos que tres renacuajos ya tenemos la naturaleza entiéndase tenemos la naturaleza de Cristo pero todavía ya están pasando cosas acá adentro pero todavía no se manifiesta afuera digo no vais a convertirse en una rana nada más ¿no? ¿sí? pero el cambio empieza adentro y se empieza a manifestar afuera y poco a poco y viene esa transformación y dice bueno ¿cuál es esa transformación? muy bien transformate y la pregunta lógica es ¿cómo? ¿cómo vendrá esa transformación desde adentro? muy bien ya tengo la naturaleza de Cristo pero mi pensamiento está bien embarrado de las cosas del mundo pienso como el mundo piensa porque hay muchas cosas que la iglesia está muy conformada al mundo hay muchas muchas cosas en los matrimonios que se llevan a cabo como se llevan en el mundo porque todo el mundo lo hace o en la forma de criar a los hijos porque todo el mundo lo hace así y que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios por eso continuamente hablamos acerca de la familia y se tocan esos puntos de la familia y les anuncio así de de antemano pero vamos a seguir retomando estos temas porque hay gente que es nueva que tiene poco tiempo acá pero vamos a regresar a eso y estar sacando y retomando y hay buenos proyectos hay buenas cosas a donde Dios está dirigiendo ¿sí? porque como familias necesitamos pensar como Dios piensa para la familia para entonces ver los resultados que vemos en la palabra que deben de haber porque si no le hacemos como la Biblia dice que le hagamos ¿cómo esperamos ver resultados bíblicos si no hacemos lo que la palabra de Dios nos dice? si pensamos como el mundo piensa si hacemos lo que el mundo piensa que debe de ser ¿cómo esperamos ver que Dios haga algo? ¿están aquí conmigo? por eso dice transformate ahora ¿por dónde viene esa transformación? por medio de la renovación de vuestro entendimiento entendimiento quiere decir el centro de las actitudes fíjense esa es la palabra griega nos nos es el centro de las actitudes de los pensamientos de los sentimientos y de las acciones del individuo de eso está hablando tienes que transformar eso sí pero ¿cómo lo voy a transformar? dice bueno transformalo ¿sí? ¿para qué? ahorita vamos a llegar ahí pero ¿para qué necesitamos transformarnos? muy sencillo para que comprobéis es decir para que te asegures cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es decir ¿cómo se va a llevar a cabo esa transformación? bueno solamente puede ocurrir a medida de que el Espíritu Santo va cambiando nuestra manera de pensar mediante el estudio mediante la meditación en su palabra escuche bien esto no se va a dar así como que quiero ser transformado pero así por un toque poderoso del Espíritu Santo vengan para acá y recibe más ¿verdad? y ya te levantas todo transformado yo creo que hay una influencia del Espíritu Santo ciertamente pero escuche bien fuera o sea si haces a un lado la palabra de Dios y nada más que el puro Espíritu haga ¿de dónde va a tomar el Espíritu? el Espíritu te va a llevar a la palabra porque es lo que Él inspiró para la transformación del creyente para la vida del creyente Él inspiró la palabra Él sopló en los que escribieron las escrituras precisamente nos va a llevar ahí y si nos dará poder y si nos dará la gracia y nos dará la fortaleza que necesitamos para obedecer para avanzar para nos iluminará no nos va a dejar aquí solos si me explico todas esas cosas ya las vimos todo eso forma parte de las misericordias de Dios pero nos va a guiar precisamente y tendrá una influencia ¿si? ¿cómo va a venir esa transformación? voy a poner un ejemplo muy rápido el marido es un cocodrilo pero viene la palabra de Dios y la palabra de Dios choca con su argumento choca con su idea y dice oye no tienes que tratarla como un vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo porque el otro tiene ya 35 años yendo a la iglesia ¿verdad? y está ahí pero sigue maltratándola y sigue siendo áspero ¿verdad? y ve la palabra dice no seáis ásperos con ellas y unas lijas la más gruesa ¿cuál es la más gruesa Luis? la más gruesa pues parece esmeril ¿si? a la hora en lugar de decir hola hace ¿no? como saca chispas ahí pero viene el argumento de Dios viene la palabra de Dios y lo confronta y dice ay estoy siendo de esta manera y yo pensaba estoy mal Señor pero no he sido entrenado así pero tú enséñame tú enséñame y la palabra de Dios nos dice yo los enseño provechosamente Isaías 48 yo los enseño provechosamente entonces podemos decirle Señor gracias ¿si me explico? podemos entonces bendecir al Señor y decir que misericordia y ahí va siendo transformados entonces de repente ya el cocodrilo ¿verdad? acá llega llega la la esposa y así como que está esperando que le dé el tarascón ahí y y no le dice gracias y el otro así como que ay ¿qué le pasó? pues ¿qué le hicieron? ¿verdad? y al ratito este mi amor ¿me ayudas con esto por favor? y este pues ¿qué quiere? ni se te ocurra me duele la cabeza no simplemente está viendo una transformación por por la palabra de Dios ¿están aquí conmigo? y viene esa transformación y eso nos permite comprobar que la voluntad de Dios ¿cómo es? entonces en cuanto somos transformados ¿verdad? en nuestro entendimiento nos vamos conformando a la imagen de Cristo y venimos a aprobar y no solamente a aprobar venimos a desear la voluntad de Dios para nuestras vidas entonces ya queremos la voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad ¿cuántos saben que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra? y luego ¿por qué? ¿por qué no la rendimos? porque luego llegamos a pensar por acá que pero señor bueno necesitamos necesitamos ser transformados porque en el momento en que seamos transformados el resultado de eso la evidencia de que estamos siendo transformados es de que señor que sea tu voluntad por encima de la mía la verdad yo si quisiera esto yo si deseo esto pero he comprobado esto esto es lo que tú quieres me cuesta trabajo pero tú me das la gracia para hacerlo y me voy por ahí ¿están aquí? ya estamos terminando entonces mis amados pues uno descubre que la voluntad de Dios es lo que es buena para él porque eso es lo que le da gloria a él es agradable porque es lo que le agrada a él es completa en todos los aspectos porque viene de él no le falta nada a la voluntad de Dios ¿sí? es decir eso es todo lo que necesitamos pero solamente por medio de esa renovación en nuestro espíritu en nuestra mente es que podemos averiguarlo es que podemos cumplirlo es que podemos disfrutar de la voluntad de Dios ¿verdad? y bueno esto esto lleva implícito concluimos aquí que debemos de dejar de pensar como el mundo lo hace mis amados que debemos de hacer a un lado los argumentos del mundo que luego pues nos define o sea que quiero decir con que nos define que que no determine lo que somos que los pensamientos del mundo no determinen lo que hacemos sino que es lo que Dios establece que es lo que Dios dice y tanto más áreas voy entregando y en más áreas voy avanzando ¿cuántas áreas tienen nuestras vidas? ¿cuántas decisiones tenemos que tomar? ¿cuántas cosas involucradas hay? bueno seguramente avanzaremos en unas y en otras nos atoraremos y ahí es en donde todos nos necesitamos y ahí es en donde viene el pastoreo precisamente precisamente ¿sí? y qué bueno que tenemos a un pastor tan maravilloso como es el Señor Jesucristo ¿no es cierto? y bueno esa es la razón que lo primero que mencionamos antes de entrar a las instrucciones concretas de conducta habla de transformar nuestro pensamiento y de tener la determinación de presentarnos a nosotros mismos fíjense antes de decir sujétense a las autoridades hagan esto hagan esto otro hagan esto otro hagan esto otro el primer punto de referencia que toma ¿sí? es tengan presente las misericordias de Dios estamos concluyendo tengan presente las misericordias de Dios ¿sí? para presentarse ustedes mismos ofrecerse ustedes mismos al Señor ¿verdad? pero ¿cómo le hago? bueno transforma tu pensamiento para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios ¿verdad? agradable cómo es perfecta cómo no le falta absolutamente nada en esta área y ya después de aquí a partir del versículo 3 empieza a tratar aspectos prácticos pero esto es así como que este es o sea si no tenemos esto es como que no podemos descifrar como que este es lo que descifra el código ¿no? o sea si filtramos por medio de esto entonces todo lo demás cobra sentido pero si quitamos esto si quitamos el estar conscientes repito de las misericordias de Dios si quitamos el estar conscientes de que necesitamos presentarnos a nosotros mismos en una vida de una manera total que necesitamos transformarnos por medio de la influencia del Espíritu Santo ciertamente pero donde nos lleva a la meditación al estudio de la palabra de Dios para que limpie nuestros pensamientos si quitamos eso todo lo demás no tiene sentido si quitamos eso todo lo demás va a ser vamos a ver solamente una lista de sí y de nos sí, 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 sí no, 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 no y lo vamos a vivir como una religión por eso estos dos versículos mis amados son claves y con esa intensidad lo hace el apóstol Pablo así que hermanos os ruego ¿lo ven? entonces mientras nuestra mente se mantiene pues siendo renovada por el alimento espiritual ¿no? de la palabra de Dios por la oración por el compañerismo con los hermanos también ¿verdad? pues el estilo de vida del creyente es transformado pero todos estos aspectos son básicos o sea sí necesitamos alimento espiritual ¿cierto o no? pero no es todo lo que necesitamos también necesitamos oración ¿cierto o no? pero también necesitamos compañerismo porque luego muchos han pensado así que hacerle como monjes ¿no? y de ahí es en donde sale la vida monástica precisamente dos que tres ¿verdad? acá se les dejó de subir agua al tinaco y en un deseo así como que quiero vivir para el Señor se van y se encerraron por allá se aislaron de todo y no crecieron inventaron un montón de cosas aun cuando había una buena intención pero las buenas intenciones no es lo que nos define sino es la palabra de Dios precisamente y la palabra de Dios nos dice necesitas mi palabra necesitas oración necesitas compañerismo para que puedas crecer y ser transformado póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios por favor y la palabra y la palabra Gracias.